Los congresos en tema de arquitectura son un ámbito fundamental a la hora de la actualización, a la hora del consenso, a la hora de generar redes que producen arquitectura, en este caso arquitectura e ingeniería temática volcada a la salud. Es un placer también contar con la presencia de un colega de una institución hermana del Brasil, el presidente de la Federación Brasilera de Arquitectura y Urbanismo, el arquitecto Haroldo Piñeiro, que nos acompaña, entendido en la figura de un colega también, que ha dejado obras de trascendencia, maestras, digamos, en términos de arquitectura para la salud, que es un tema sumamente especializado y fundamental para la comunidad. Bien, vamos también conversar con el presidente del Colegio de Arquitectos de Misiones. Yo soy presidente del Colegio de Arquitectos del Brasil y para obtener una aproximación mayor, troca de conocimientos, de tecnología, de aspectos culturales de la profesión y incluso una aproximación, el tránsito de profesionales entre nuestros dos países. Es algo que nos hemos discutido en el ámbito del CIAM, entre los cuatro países del Mercosul, y es una oportunidad también para conversar particularmente con los arquitectos de Argentina y de Misiones.